Bueno, en la mañana de hoy una comisión de la Defensoría del Pueblo se desplazó hasta el Llanito. Allí se realizó un diálogo con las personas que permanecen en el sector. Escuchamos sus quejas, sus pretensiones. En horas de la tarde se va a realizar un consejo de seguridad en el distrito que acaba de convocar la alcaldía de Barranca Bermeja. Y el día de mañana estaremos nuevamente acompañando a esta comunidad, nos desplazaremos nuevamente hacia el Llanito a escuchar las pretensiones de esta población que se encuentra allí con el ánimo de generar un espacio de diálogo, con el ánimo de generar puertes de comunicación entre la comunidad y el distrito y que esta situación que se ha venido presentando allí, que ha alterado el orden público, pues finalmente pueda resolverse.